En ti confié, cuando me decías que yo era todo para ti bebé, que yo era tu vida Pero no funcionó, descubrí que mentías y que era un engaño, una falsa de amor que de mí te reías Tú me engañaste, me rompiste el corazón, mataste todos mis sentimientos, no dolor Sé que algún día pagarás por tu traición, y aún así yo te deseo lo mejor Tú me engañaste, me rompiste el corazón, mataste todos mis sentimientos, no dolor Sé que algún día pagarás por tu traición, y aún así yo te deseo lo mejor En aquellos tiempos recuerdo perfecto cuando fría, me hacía creer que era solo mía Te aprovechaste de lo que sentía, y como loco pensándote de noche y de día Recordando como lo hacía, mientras te iba siempre te venía Tú me engañaste, me rompiste el corazón, mataste todos mis sentimientos, no dolor Sé que algún día pagarás por tu traición, y aún así yo te deseo lo mejor En ti confié, cuando me decías que yo era todo para ti bebé, que yo era tu vida, pero no funcionó Tú me engañaste, me rompiste el corazón, mataste todos mis sentimientos, no dolor Sé que algún día pagarás por tu traición, y aún así yo te deseo lo mejor En ti confié, cuando me decías que yo era todo para ti bebé, que yo era tu vida, pero no funcionó Descubrí que me entías, y que era un engaño, una falsa de amor que de mí te rendías Célula Music, Liban Pro, y se lo quiere, Denny Libri Baby, el Cuba no soy yo Pa' que el Cuba se lo hable, Dominicana lo disfrute, y Puerto Rico se lo bailes Pa' que Miami se lo escuche, de luna a luna Tú me engañaste, me rompiste el corazón, mataste todos mis sentimientos, no dolor Sé que algún día pagarás por tu traición, y aún así yo te deseo lo mejor Tú me engañaste, me rompiste el corazón, mataste todos mis sentimientos, no dolor Sé que algún día pagarás por tu traición, y aún así yo te deseo lo mejor Demasiado flow